¡Suscríbete al canal! ¡Pues claro que sí, joder! ¿Qué estás haciendo? Pero mírame, ¿qué iba a hacer? ¿Dirigir la mierda de banda criminal de mi padre? No, 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 no. Me merezco algo mejor. Algo... más grande. Mi propio reino. Yuma, haz lo que te pido ya. ¡No lo hagas! Yuma, una cosa. No me gusta pedir las cosas dos veces. ¡Madre mía, Paygan, eh! Quería su reino, y lo tuvo. Hasta que llegó AJ. Vamos a hablar. Qué mal me ha sonado eso, ¿no? Qué mal me ha sonado eso, ¿no? Efectivamente, me ha sonado mal por algo. Vale, 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 vale. No me ha sonado mal por gusto, ¿eh? No ha sonado mal por gusto. Vale, puedo apagar el fuego, vale. Puedo apagar el fuego. Tú, tú, ¿este qué le pasa? Oye, ¿te mueres? Vale. Vale. Sí, 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 sí. Mira, 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 mira. Mira las bombas estas adhesivas, ¿eh? Vale. Esto es como... Vale, esto es como un enfrentamiento que tuvimos con base. Venga, te lo llevas pegado. Sí, 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 como que no. Vale, lo del fuego era para enseñaros que en este enfrentamiento teníamos que apagarlos. Oye, tienen mucho aguanto estos enemigos, ¿eh? Tira una cegadora, no veo nada. Fuera, 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 fuera. Buah, aguantan muchísimo estos enemigos, ¿eh? Estos enemigos, no sé como los enemigos normales que hemos ido viendo. Hostias. Hostias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostias. Que casi me suicido yo solo. Casi me suicido yo solo, tío. Es que no lo encontraba. A recargar esto... Estoy sin balas, ¿eh? Tenemos que hacer otra cosa. Te suponía que ibas a protegerme y a llevarnos a la victoria. Vale. Vale. Vamos a hacer un descansito, ¿no? Yo bueno, vamos a hacer un descansito por lo que veo, ¿no? Vale, ahora activaré otra vez el fuego y no sé qué. Vale. Ahora exactamente, no va a ser cuándo. Bueno. Pues este fuego ya, de primeras, lo voy a apagar. Hostias, que viene ahora con lanzallamas. A la jodas, tío. ¿Qué tiene esta mujer con el fuego? Oye, 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 oye. Este... En este es flipadísimo, muérete, tío. Pesadita con el fuego. Pesadita con el fuego, déjalo. Pesadita con el fuego, chico. Pesadita con el fuego. Ya no hay fuego. Ya no hay fuego que valga. No hay fuego que valga, tío. Pesadita con el fuego. Tío, qué pesadito, tío Cómo se pone la pantalla cada vez que te disparan, de verdad Pesadilla, otra vez el fuego, tío Píllame esta, píllame esta Píllame esta, venga Tira Tira para tu casa, anda, tira para tu casa Madre de Dios Me ha costado, venga Vamos a pillar esto, anda, vamos a pillar esto Min Max, no sé qué es esto de Min Max No lo sé, pero vale, sí, gracias, gracias por el trofeo Será lo mejor de haber Cogido todos los Todos los huecos estos, ¿no? De potenciadores Quizás Puede ser, sí, puede ser Recoge todos los cofres Nos llevamos todo de aquí Y A ver, esto por ahí también Vamos a recargar, tendría que haber recargado esto para pillar esas tres balitas que me van a faltar Y el último trozo de la máscara Lo tenemos aquí Me falta quizás un fusil o un subfusil Alguna historia así para Para el final Pero vamos a intentar tirar igual Ahora tengo que ir para allá zumbando, ¿eh? Verdad, ahora me ponía un temporizador y toda la bestia Escúchame Sientas lo que sientas Es Juan es una espía ¿Una espía? Cielos ¿Cómo es posible? Debe de ser por eso que mi principal adversario envió a mi casa a su propia mujer Oh, Yuma, eres un genio Un genio de verdad Pero Lo sabías ¿Y entonces por qué? Porque soy el rey Y un rey destruye a cualquiera que se interponga entre él y lo que le sé Le contó a Mohan que su mujer tenía un guío, ¿no? Tiene gracia, ¿sabes? Siempre te hizo falta una madre Pero llegó tarde ¿Fue Yuma la que le dijo a Mohan? Que su mujer estaba con Pagan ¿Por qué ella quería estar con Pagan? Es interesante Es interesante Yuma, un personaje que No me suena de nada Oh, lo juro, no me suena de nada, tío Pero vale, vale, vale Bueno, tu mente se viene abajo Tu mente se desmorona Si te quedas atrapado de destrucción, este le matará De prisa llevo todos los trozos de la máscara de Pagan al Palacio Real Vámonos al Palacio Real Es en Aquella dirección Vale A lo mejor le traje a los tallis, chicos Para terminar este DLC Eh, lo dicho Puede que haya alguna zona por ahí De algún arma y alguna Alguna cosa Tú, 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 tú Hostia, se me monto Me ha parecido que había un escondrijo Sí ¿Este es el mismo de antes? Vale, pero, a ver Te dice que la mente se ve en abajo Pero realmente no me pones ningún temporalizador Ni me pones nada No puedo Puedo seguir por aquí De hecho, voy a seguir por aquí Porque tengo que Bloqueado ¿Cómo que bloqueado? Nada, hija Pues voy para allá Ya está Voy para allá, tío Quería Quería hacerme alguna mejora Es que El final El final de más Es en la misma zona en la que empiezas Es decir Desde ahí mismo puedes Hacerte mejoras y eso Pero aquí es en Es en una zona diferente Entonces no sé Si voy a poder hacer alguna mejor Entiendo que sí Quiero pensar que sí Pilla, pilla Voy a pillar todo lo que encuentro, chicos Pues me imagino Es que pierdo porque se acabará el tiempo O alguna historia de estas, tío Nada, ¿no? Eso no va a pasar, ¿no? Nada, eso no va a pasar Aquí está la puerta 2 Y por eso estoy yendo por allá, ¿eh, AJ? Vale, que maran, que maran todos Que maran todos Vale Pero aquí nada Dios, ahora he visto Bueno, buenas Vale, ¿por dónde? ¿Por aquí puedo subir? Sí, ¿no? Voy, 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 voy A ver, tampoco va a pasarla Si llego Tarde, ¿no? Entiendo que Que tengo tiempo para venir, ¿no? Si no, no Si no, me podría un temporizador o algo Seguida, seguida Vale Oh Se van a abrir las dos cerraduras que faltaban ¿En serio están viniendo estos? Sí, lo he conseguido Lo has conseguido Encuentro a tu familia Me están esperando Lo noto Vale, venga Pero si dice que lo nota Me habría gustado hacer más mejoras, ¿eh? Me quedan 3.000 aquí sin gastar, tío Esto es increíble Pero es que no me han dejado El escondrijo ese no me han dejado de entrar Y yo no sé si ir al otro punto No sé si podré hacer alguno mejor ahora Antes de que empiece lo que es el final Vale, 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 vale Vale, vale, vale Puedo hacer mejoras aquí Gracias por acordarte de mí Sé que no puedes salvarme Pero esto es suficiente Solo quiero que sepas Que eres absolutamente perfecto Todo lo que ha pasado No ha sido culpa tuya Mohan, Yuma Esos asquerosos terroristas Ellos son los malos, no tú Te quiero, papi Y siempre te querré Lo he hecho por vosotras Todo Ha sido por vosotras Bueno, eso dice Eso dice Pega Para qué creérselo Vale, acuérdate de usar el espejo Para prepararte antes de continuar tu dibujaje Vale, eso es el final Mejora la velocidad de intercambio de armas No me interesa Si me interesa hacer las mejoras Que aquí puedo hacer ¿Qué podemos mejorar? Aparatos para selector de armas Nah, me da igual Muévete mucho más rápido Y viendo bachado No creas que esto Tampoco me va a solucionar nada Bajas con arma Con silenciador No lo creas, eh Los enemigos marcados Sueltan más dinero Las bajas por tiros de la cabeza Recargan parte de tus alumnos Enfligen más años Los enemigos marcados A ver Obtengan acceso a la cámara Y muestra la silueta De los enemigos marcados Mientras está cubierto Aumentan dos capacidades De carga de gering De aseguración A ver Y en cuanto a mejoras de armas ¿Qué puedo hacer? En cuanto a mejoras de armas ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo mejorar la escopeta? ¿Puedo mejorar también? Entiendo Vale Lanzaré a ese francotirador Y puedo mejorar Por supuesto esto Vale Puedo mejorar la pistola automática Voy a mejorarla Y puedo volver a mejorarla Y puedo volver a mejorarla ¿Y cuánto vengas a comprarla? Pues al 300 Vale Vamos a comprarla Y Vale Ya está comprada Vale Está mejor Al máximo Está al máximo Está al máximo Vale Vale Pues La pistola automática Está a tope Puedo rebastecerme No necesito rebastecerme ¿No? Bueno Puedo cambiar el aparato Ponerme otro En lugar de estos que tengo Puedo recargar todo por 60 Vamos a recargar todo Potenciador temporal ¿Qué ves? Puedo comprar Ah mira Puedo comprar potenciadores temporales Vale Tendría que quitar Algunos de los que tengo Para ponerme Para ponerme uno Tiempo que puedes Contraer la respiración Mejora la velocidad de movimiento Las armas a la mano Según el nivel potente Temporalmente Te las albajo con el aparato Y consigo un poco más de respeto Ah Creo que estamos Creo que estamos bien ¿Eh? Bueno La pistola esta tiene ya Bastante mejor pinta Tengo un 1000 de respeto A ver ¿Lo puedo gastar en algo por aquí? Yo que sé Podemos ¿Por qué no tengo armas con silenciador? Podemos poner esto De ir más rápido agachado Voy a ir más rápido agachado Y ya por gastar Me quedan 400 Quiero que la mejora Cuesta en 500 ¿No? Bueno Mejorar la pistola normal Cuesta 200 Exactamente digo ¿Para qué quiero mejorar la pistola normal? Bueno Me cuesta 300 Comprar esta escopeta Que es Peor que la que tengo Jodas ¿Por qué parece esto en amarillo? Tío Ah Parece en amarillo Porque puedo comprarlo Pero es peor que lo que tengo ¿No? Menos precisión Menos sigilo Es que a ver Creo que vienen un poquito Un poquito mejores Las que consigues exactamente El desafío Te las hago un poquito mejores De De las que desbloqueas En el En el De las que desbloqueas En el Eh no No lo diré De las que desbloqueas En el maletín Joder A ver Cocina con peiga Adivina quién Esto es en la tele Me da igual Lo de cocina con peiga No me interesa ver la cocina con peiga Ahora vamos a recoger esto Y supongo Que tengo que seguir Vale chicos Entramos en el final Entramos en el final Si funciona como el de Bass Vamos a ir por oleadas Vamos a ir por oleadas Rotando enemigos Que vayan apareciendo Lo daría todo Por estar con vosotras Lo he hecho He aprendido Ahora soy Perfecto De verdad que sí Es la princesa de Guirat La princesa de Guirat Pásame el pastel de cangrejo ¿Quieres? Espera, no ¿A qué vamos a matar? Te vamos a matar a ti mismo Eh, sí ¿Creías que me habías dejado fuera? ¿Que me habías quebrado? Si ya te lo dije No puedes cambiar quién eres No puedes cambiar lo que has hecho Me comparte de todo Pero no me odiabas a ti Vale, ya hemos acabado con la primera oleada Hostia, vale Ahora se complica Ahora se complica Ahora se complica Vale, vale, vale Mohan viene cargado Mohan viene cargado Mohan viene cargado Vale, voy a ir cargando con el resto Y dejamos a Mohan Para el último Vale, Mohan está por allí Vamos a dispararlo un poquito Ahí uno ahí arriba Ahí está hablando la semana Oye, porque dicen Protege a la familia Pero No van a atacar a la familia A ver, simplemente Ese ha hecho un legado Vale, vale, vale No se ha acabado con Mohan Ah, que ahora le toca el turno a Yuma Hostia, a lo mejor es que me he cargado a Yuma De un hechazo Hostia, parece que sí Aguantan bastante, eh Aguantan bastante, tío Aguantan bastante, eh Vale Pero esto, queda otro por aquí delante Tropeigan aquí Y el último ¿Qué es esto? Velocidad de intercambio de armas Fuera Vamos a abrir esto, por ejemplo No hay munición de armas especiales Nada, nada, nada Vende esto, vende esto Están cayendo bolas de fuego Sí, sí, sí Están cayendo bolas de fuego Sí, hay francotiradores Hay varios francotiradores ¿Vos a subir este por aquí o qué? ¿Vos a subir por aquí? Estaba esperando ahí arriba Chicos A ver, ¿por aquí qué? Hola Venga, vamos Muerto Vale, estamos a punto de llegar al final, eh Tengo un francotirador, pero bueno, está por ahí perdido Vale No, no quiero que marques a los animales Gracias ¿No? He robado cuando está en cuclillas ¿Tú crees que me importa ahora mismo, en este final Donde todos saben dónde estoy Y ahora estamos yendo aquí a muerte Que me voy a poner en cuclillas No podéis tener consideración conmigo, ¿no? Vale Lo que aguantan, chicos Lo que aguantan Vale, Yuma, 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 Yuma Yuma, me voy a dar una vueltecita, ¿vale? Yuma Voy a dar una vueltecita Dale Voy a dar una vueltecita No, se me fue eso Y espérate con el fuego Espérate con el fuego Me da una pereza increíble Vamos a cubrirnos Entregamos Tío, pero Que no le doy, que no le doy Con las hachas, tío Por favor, no empezamos con el fuego No empezamos con el fuego, tío Mojan y Yuma Yuma y Moja Y mientras tanto ¿Qué es lo que me ha tirado ahí para atrás? No sé qué ha sido A ver que me cura un poco Recupera las balas de las bajas por tiro en la cabeza Mira, ahora mismo lo voy a vender porque no sé qué potenciador quitar Tío, otra vez he ido a tirar el hacha Y el fuegocito de mierda, tío Lo que dirán, tío Hasta los huevos del fuego Hasta los huevos del fuego Súper divertido, eh Venga Han muerto los dos ¿Me quedo o me voy? Chicos Llegó el momento Ya están todos De decir adiós ¿Lo has conseguido, peiga? Eh, pues sí, me voy a ir Voy a recoger todo esto Creo que no me va a servir para nada Porque no voy a poder gastarlo Creo que no me deja gastarlo Ojalá me dejase Volver atrás y gastar todo esto que he conseguido ahora Pero no me deja Y chicos Le decimos adiós a la familia A la semana que suena ahí, riendo Y hemos acabado Hemos escapado De la mente De Pagan Ming Chicos Gran DLC Gran DLC, ¿no? Del mismo estilo que el que jugábamos de Bass Locura Y conociendo la historia Eh O sea, desconocida de Pagan Ming O por lo menos yo No recordaba nada de esto, ¿no? Eh Sabía que Pagan había estado con la madre De AJ Pero no sabía que había tenido una hija La Xmana No sabía que el padre De AJ En un ataque de ira Mató a esta Esta niña Y todo esto No lo sabía No lo sabía Tampoco sabía que la madre Había ido con Pagan Porque había ido a espiarlo Y resulta que se acabó Enaburando de él Y acabaron ahí Con la niña Con la Xmana Wow Eh Una parte desconocida de Pagan Ming Eh Una parte desconocida de este personaje Que Que es un egocéntrico Es un ególatra Eh, está el tío Está el tío, ¿no? Él quería su reino Y consiguió su reino en Kirat Pues Eh Supo que esta mujer Venía a espiarlo Es que Es que también te digo, tío Tu mayor enemigo Coge y te manda A la A su mujer Al palacio ¿A qué la está mandando? A qué la está mandando Tampoco hay que ser un genio, ¿eh? Para saber Que la había mandado a espiar, ¿no? O a O a hacer alguna cosita por aquí Joder, es tu mayor enemigo ¿Qué hace mandando a la mujer? Pero le salió el tiro por la culata a Mohan Que al final Tuvo un hijo bastardo, ¿no? Bueno, una hija bastarda Que no era suya Y Y le acabó matando Le acabó matando el tío La hija de Pagan, tío La hija de Pagan Min Hermanastra de De EJ, ¿no? Protagonista de la historia de Mark B4 Pues Creo que no hay nada más que ver, chicos Pero me ha parecido un DLC muy interesante La historia de Pagan El modo de juego Bueno, ya lo hemos visto un poco En el En el DLC de Bass Es un Modo de juego que está interesante Que ha tomado mi hermano aquí a molestar Nada, pues con esto Chicos, terminamos el DLC de guardar y salir Hemos Conseguido salir de la mente de Pagan No creo que lo haga en ninguna dificultad más Y chicos, nada Segundo DLC de Far Cry 6 Cuando salga Creo que dentro de un mes o así El de El de Joseph Zip Pues también También lo veremos Yo creo que hemos completado casi todo Hemos hecho todas las ilusiones No sé si me ha quedado algo Yo creo que Si acaso a lo mejor me ha quedado alguna zona de estas De las más perdidas Pero Lo que es las ilusiones Y evidentemente Los recuerdos Lo que es lo principal lo hemos hecho Y las ilusiones Que es así lo más secundario Que también tiene detalles de la historia Lo hemos hecho También Así que nada Chicos, espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Chao